A sólo 12 días de las elecciones regionales y municipales, la campaña y sobre todo los debates abundan. Esta vez, las Universidades Católicas de Santa María, San Pablo y San Agustín organizaron un primer debate entre candidatos regionales que se llevó a cabo en el Aparaninfo de la Universidad Nacional de San Agustín. Sin la presencia del favorito de las encuestas, Juan Manuel Guillén, asistieron 14 aspirantes a la presidencia regional. Personas llenas de buenas intenciones que en muy pocas ocasiones aterrizaron en propuestas concretas. La visión de Arequipa tiene que ser más arriba de derechas, de izquierdas, de partidarismos, de tintes y no tintes. Arequipa tiene que ser la región estándar a nivel Perú. Arequipa tiene que ser la primera región en desarrollo. Nuestra misión, buscar la felicidad de la gente permanentemente y el rol promotor, descentralizador, transformador y generador de emprendimientos. ¿Qué hay que hacer? Obviamente, gestión por resultados, humanizar todo, que lo urgente no mate lo importante y acercar lo técnico a lo político. Por eso vamos a impulsar esa universidad cooperativa, donde con 10 o 15 soles mensuales tengan oportunidad todas las familias, sean ricos o sean pobres, a estudiar las carreras que ellos quieran, sobre todo la de medicina. Segundo, sobre los hospitales. Los hospitales llegan a Arequipa, pero no hay en Cotahuasi Hospital. El debate se dividió en tres bloques, los dos primeros en tres minutos y el último de uno solo. En total, siete minutos para cada uno. Tiempo insuficiente según algunos candidatos como Mario Zúñiga del partido Somos Perú, quien apenas pudo concretar sus sueños de pequeño. Al enterrarse mi familia de esta presentación, mis padres a quienes tengo la dicha de tenerlo y están aquí presentes hoy, me dijeron aprovecha la oportunidad para que te conozcan y no solo vean la visión de tu plan para Arequipa. Un mensaje familiar simple pero profundo. Presentarme como técnico o político, eso se sabe. Antes soy humanista, creo firmemente en la familia como eje fundamental en la sociedad. Juan Carlos Torreblanca del partido Político Si Cumple aprovechó la oportunidad para corregir el error de las universidades en la Agenda para el Desarrollo de Arequipa que publicaron. Pero Torreblanca enfatizó en su apoyo al proyecto minero Tía María. He leído con detenimiento su documento, que va de la década del 2000 al 2010. Nosotros tenemos que ver, como ellos señalan aquí, un dato en el punto B, donde dice que la pobreza a nivel nacional es 34% y ahora en Arequipa es del 21%. Pero señores, el desarrollo del país no nació en el 2000. El desarrollo del país nació en el 90. Una vez que se pacificó el país y vinieron grandes inversiones, se logró que el país crezca y es por eso estas cantidades. Porque el proyecto Tía María, y ustedes también nos lo conocen aquí en el punto C, que dice el 50% de los ingresos públicos regionales provienen de la minería. Esto que nos da a entender, que sin minería, candidatos a municipios o regiones, poco podrían hacer. Es por eso que teniendo como base la inversión en el proyecto Tía María que va a generar empleo y desarrollo, y canon para poder hacer obras que se basan en nuestro programa de desarrollo. Así podremos cumplir con la salud. Lo principal en salud está en descontaminar el río Chile. Arequipa tiene tres universidades. De repente, no diré que tenemos la cobertura adecuada para sacar profesionales, pero sí es importante generar y promover la creación de escuelas de mando intermedio, escuelas técnicas, que permitan tecnificar y manejar de mejor manera el desarrollo de la región. Pero el debate estuvo además amenizado por constantes llamadas telefónicas, especialmente hacia Jaime Mujica. Otros, como Javier Ismodes y Roberto Cosaca, estudiaban sus planes de gobierno para no equivocarse, o tomaban notas de lo que sus contrincantes decían. El tiempo pasa volando. Humberto Ríos Larrea estaba preocupado por ello. Un desajuste al momento de su intervención lo puso nervioso. Aprovecha el momento para ubicar a los asistentes sobre dónde estamos parados. Me van a descontar los segundos. Como economista también se han traído unos datos para saber dónde estamos, quiénes somos y cuántos somos. Nosotros, Arequipa está situado en la región occidental del Perú. Es una ciudad ya casi cosmopolita. Tenemos una extensión de 63.345 kilómetros cuadrados. Tenemos las regiones costa y sierra. Pasaba el tiempo y mientras algunos exponían sus ideas, otros aprovecharon el tiempo para descansar un poco. O se contaban un chiste como para relajarse. Jaime Mujica y Juan Carlos Torreblanca la pasaron lindo. Algunas de las propuestas estuvieron enmarcadas en construir hospitales y hacer de Arequipa la primera ciudad del país. Sueños y proyectos que Mario Zúñiga, apoyado por ayudas visuales, se encargó de destruir. Aquí hay un eje transversal. Educación, salud, nutrición infantil, inversiones y cadenas productivas, formalización productiva de las vipes, proyectos de espacio regional, política ambiental, gestión pública, integración gobierno regional. Todos los temas de hoy. Hay un eje transversal. Economía, presupuesto. ¿Qué presupuesto tenemos? 475 mil millones es el PBI. Del presupuesto nacional de la República solamente tenemos para educación, por ejemplo, el 2.7%. Los gobiernos locales tienen una transferencia de 12 mil millones de soles y los gobiernos regionales 13 mil millones de soles. ¿Se puede hacer realmente todo lo que se ha ofrecido? No, no es posible hacerlo. El cano y realías son 350 millones de soles para este año. El año pasado fueron 530, diferencias 180, se han parado muchos proyectos. Este año menos mal que va a subir por el precio de los minerales. Es insuficiente. Más o menos tenemos un promedio de 1.200 millones de soles por concepto de transferencia del Estado cano y realías. Aproximadamente. Más del 90% se ve en gasto corriente. No es posible hacer todo lo que se ha dicho. Hoy día en Arequipa no podemos hablar de construir colegios o dar almuerzo a los estudiantes si no tenemos claro cuál es el objetivo. Hoy día en Arequipa, en el ámbito educativo, tenemos más de 15 mil alumnos. Unos con educación multigrado. Es decir, dos profesores para toda la actividad académica. O profesor, solamente un profesor para un salón de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Es inviable pensar en cambiar el modelo educativo si no apuntamos a cuáles son nuestros objetivos. Y como no podía faltar, la actual gestión de Juan Manuel Guillén Benavides fue duramente criticada. Estuvo por archivarse el proyecto carretera interoceánica. Fue Arequipa que lideramos un movimiento municipalista, que llegamos hasta Lima a defender este gran proyecto. Hoy es una realidad. Va a inaugurarse esta carretera dentro de breve plazo. ¿Qué ha hecho la región para prepararse a sacar el máximo provecho a esta posibilidad de revolución económica que va a significar la carretera interoceánica? Absolutamente nada. Lamentablemente durante estos últimos cuatro años hemos tenido una autoridad regional que su principal función ha sido promover y articular conflictos. Los inversionistas no quieren conflictos. Y hoy día tenemos el riesgo de que no se pueda ejecutar posiblemente más que sigo a dos porque se ha interpuesto un proceso de amparo. Pero ¿qué otros riesgos tenemos? Demasiada burocratización, mucha contaminación ambiental y lamentablemente mucha corrupción. Eso definitivamente tiene que erradicarse. ¿Cómo debe de ser la política en materia de gestión pública? Nosotros necesitamos que haya mucha eficiencia en la gestión pública, mucha transparencia. Y no lamentablemente como ha sucedido con mucha improvisación, mucha ineficiencia y muchos actos de corrupción. Nunca se ha tenido un proyecto de desarrollo estratégico aquí en la región de Arequipa. El actor principal de estos cuestionamientos, Juan Manuel Guillén, actual presidente regional y candidato reeleccionista, no contestó porque no estuvo presente. No quisiera seguir con la exposición sin dejar de causar mi extrañeza de que en esta exposición de proyectos de Arequipa yo esperaba todavía tener esperanza que viniera. Quien fuera rector de esta universidad, de la cual yo fui profesor principal, y creo que es un desayuno de nuestra universidad y un desayuno de Arequipa, con la influencia del rector que se encuentra aquí presente. Bueno, lamentablemente creemos que hay una falta de responsabilidad y de seriedad porque cuando uno postula necesariamente debe participar en los debates, especialmente cuando son organizados por las universidades, máxime que se ha llevado a cabo en la Universidad de Padre San Agustín, en el cual fue el rector. Cuando no tienes mucho que ofrecer, cuando ya hay una gestión desgastada, indudablemente que seguramente opta por la no exposición, así que en ese sentido creo que fue un error ir a la reelección, creo que debió dar un paso al costado, pero bueno, estamos en la justa electoral y bienvenidos sean todos. Afuera, las portátiles animaban a sus candidatos. Los más vigorosos fueron los seguidores de Gustavo Rondón, Marco Falconi, Javier Ismo, Decín Luis Calderón. La campaña electoral tiene menos de dos semanas y en estos últimos días se intensificará. Entre tantos debates, algunos electores quizás terminemos más confundidos. A fin de que todo lo actuado sea de conocimiento público.